Agricultores aglutinados en la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios anunciaron su respaldo a la fórmula presidencial del FMLN, pues aseguran que es la única que ha mostrado interés en el sector a través de sus propuestas y se ha comprometido a seguir mejorando los programas sociales dirigidos al agro en el país. La propuesta que ha presentado la fórmula del FMLN, en este caso, el ingeniero Hugo Martínez y la licenciada Karina Sosa, creemos que es una propuesta que lleva la continuidad del proceso, o sea, no va a haber retroceso con ellos en el gobierno de lo que se ha avanzado en la agricultura. ANTA va a aportar más de 100 mil votos a esta fórmula y creemos que el llamado es a nivel nacional, que votemos todos con la fórmula del FMLN, este es el llamado de este día y con seguridad vamos a tener ese triunfo, porque aquí todos estamos claros de las profundizaciones que ha tenido el país a nivel de los cambios que han habido. Y es más, ha mejorado el nivel económico en la familia, ya ha reducido un poquito la pobreza. Gracias.